Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Paola y soy consultora de Natura y en esta ocasión te traigo una colaboración internacional, es mi primera colaboración con una chica de otro país. Bueno, comentarte que esta chica es una chica muy 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 bella y aparte de todo es una multifacética en venta por catálogo, porque ella aparte de vender Natura vende Mary Jane, vende Juice, vende Oriflame y así varias marcas más que no recuerdo en estos momentos. Bueno, te he comentado parte de ella, pero no te he dicho quién es. ¿Te dice que ella es del Perú? Ella es del Perú, se llama Erika Canal Equirita Love. Bueno, lo que te traemos ella y yo es un abriendo perfumes internacional. Así que si quieres saber qué perfume va a abrir ella y qué perfume voy a abrir yo, te invito a que te quedes a ver este vídeo y después pases a ver el de ella. Y ahora sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y antes de comenzar este vídeo quiero mostrarte mi labial del día. Bueno, en este momento ando trayendo estos labiales cremosos de la línea Fases, que tú ves acá, es el color... Es Vermeló, pero tenía otro nombre más este Vermeló, que se me perdió. Por acá lo tengo, aquí lo tengo. Es Vermeló Spitz, así se llama. Pero como es cremoso y a mí los labiales cremosos no me llaman un tanto, tanto la atención, yo como que lo adulteré. ¿Y saben lo que hice? Miren que se ve bello. Ahí está el color real. Pero lo que yo hice con la paleta una, la de Natura, la última, la que tiene este hermoso color, el que está acá arriba, lo sellé. Lo sellé y me quedó un labial mate. Miren qué maravilloso. Y es algo que se puede hacer, chicas, está permitido. En el maquillaje está todo permitido. El maquillaje es un arte. Así que, si te animas a hacerlo, hazlo. Te vas a ver bella. Bueno, y ahora vamos a comenzar. Bueno, chicas, como ustedes ya saben, yo soy una apasionada de lo que es la perfumería. Y dentro de todos mis sueños que yo he tenido en esta vida, es hacer una colección de perfumes. Y escogí a Natura. Natura la escogí para comenzar con esa colección. Y dentro de mi colección y mis deseos del año 2020, les voy a mostrar un eau de toilette que lo conseguí el año pasado, pero que aún no lo he abierto y lo quiero abrir con ustedes. Así que, de la familia de los Criscas que tengo acá, les voy a presentar en este momento el Criscadrama. Yo sé que ustedes ya lo conocen, chicas. Yo sé que a muchas de ustedes les gusta. Pero yo lo tengo ahora, bueno, lo tengo del año pasado, pero no había tenido oportunidad de abrirlo. Pero sí lo conozco porque he tenido sachet de él y he podido sentir su aroma. Y es un aroma dulce intenso. Pero lo vamos a estar sintiendo juntos, lo vamos a abrir juntas y vamos a ver las primeras impresiones. Así que vamos a comenzar. Bueno, chicas, miren, yo tengo la cajita antigua porque ahora hace poquito volvió a salir este Criscadrama como de relanzamiento o algo así y venía con otra cajita. Venía con una cajita más bonita, como con unos circulitos muy parecidas a esta que está acá, si no me equivoco. Muy parecida a la del Criscalegría. Muy parecida a esta. Pero yo tengo la cajita antigua. Esta cajita es de color negrita. Estas letras son como de color, podría decirse, hoy, sandía. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Como color sandía? ¿Sí? Bueno, lo vamos a estar abriendo. Por acá traje una tijerita. Ahí se ve el perfume. Bueno, esta... Sí, esta también tiene el sistema Brailler. Para las personas no videntes. Acá salen las instrucciones de uso. Pero esta no viene como con las otras nuevas que aparecen, como los acordes del... o de Toilet. No, no lo trae. Así que lo vamos a ver mejor. Lo vamos a sacar. Y aquí está. Como siempre, yo tengo una luz malísima que yo no logro ver. No sé si ustedes lo ven bien, pero yo lo veo como... Me voy a girar. Para poder verlo. Yo lo veo como de color... Como muy morado, oscuro para arriba. O negro. Porque ese es el color que yo veo en estos momentos. No es que sea de altónica chiquilla, pero así lo veo yo. Y para acá abajo tiene como color... Cafecito un poquito más clarito. Pero siempre estos son en degradé. Son todos iguales. La botella es preciosa. Tiene como una rosita acá arriba. ¡Oh! Está apretadita. Tiene como una... La tapita es como de una rosa. Miren qué preciosa. Y es muy elegante. Y ahí están los otros que son exactamente iguales. Acá tengo uno pequeñito yo. Así son todos iguales en degradé. Bueno, vamos a abrirlo para ver cómo es. A mí me gusta ponerle siempre un poquito a la tapita. Vamos a ponerle un poquito a la tapita. ¡Ay, qué rico, chicas! Ustedes saben que esas son mis primeras impresiones. ¡Qué rico! ¡Oh, me encantó! Me encantó el tiro. Vamos a poner un poquito acá en la muñeca. Y en el antebrazo... Aquí voy a subirme la blusa porque ando con blusa larga hoy día. Vamos a ponerle un poquito ahí. Y otro poquito ahí. Y vamos a... ¡Ay! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Muy, muy, muy rico. Bueno, es un... Este es un aroma intenso. Es un aroma intenso. Yo no tengo la revista en estos momentos para ver en qué grado está, pero estoy segura que está en el grado más alto. Es intenso. Sus acordes principales son dulces, avainillados, afrutados, amaderados, tiene pachulí, tiene ámbar. También tiene caramelo, cálido, especiado, es fresco y atalcado. ¡Oh, qué cosa más rica, chiquillas! ¡Qué cosa más rica! Bueno, ya he visto sus acordes. Ahora les voy a hablar un poquito de él. Dice... Crisca Drama de Natura es una fragancia de la familia olfativa oriental vainilla para mujeres. Dice... Crisca Drama se lanzó en el 2017. Dice... Crisca Drama fue creada por Verónica Cato y por Natacha Coté. Bueno, ahora vamos a hablarle de sus notas de salida, sus notas de corazón y sus notas de fondo. Bueno... Vamos a ver sus notas. Sus notas de salida. Las primeras notas que tiene son frutas rojas. Son nectarina. Tiene... Tiene como un duranito, pero ese duranito es el más dulce de todo. Tiene pera y tiene manzana. O sea, sus notas de salida son completamente afrutadas. Y tiene mandarina. Sí, tiene un picor. Es un poquito ácido. Tiene una salida ácida. Tiene una salida rica. Y sus notas de corazón... ¡Ay! Tiene praliné. Este es un perfume gourmand. Tiene jazmín. ¡Qué rico! Exquisito el jazmín. Tiene peonia y tiene flores blancas. Esas son las que van a permanecer... Esas son las notas que van a permanecer más tiempo en uno. Las primeras notas de salida son las que uno... La impresión así directa que uno tiene del perfume. Y las notas de corazón son las que van a permanecer por más horas en ti. Bueno, las notas de base son las que ayudan que el perfume permanezca por más tiempo en ti, en tu ropa, en tu pelo. Son el pachulí, son el abatonca. El abatonca... Acuérdense que el abatonca es la cumarina. El abatonca viene del cumarú. Es el fruto del cumarú. Y es una sustancia que está dentro de este fruto y que es como resinosa. Y es lo que traen estos perfumes que tiene como olor a vainilla. Por eso queda vainillado. También tiene caramelo. Por eso que es tan... Siete chiquillas se dan ganas de comérselo. Exquisito. Tiene vainilla. Aparte de que ya tener el abatonca que es un aroma vainillado, tiene vainilla. Tiene ámbar. El ámbar también tiene aroma vainilla. Tiene sándalo que esa es como la parte como madera. Tiene cedro ahí es la otra parte de madera. Y tiene almiscre el que le da el olor atalcadito. El olor... Ese olor que te hace que te quede pegadito en ti. Chicas, es divino. Divino. Es un aroma aconsejable como para el invierno. Otoño-invierno. Más para el invierno porque es más fuerte. Es muy... No es suave. Yo creo que con estos dos poquitos que yo me puse me tendrían que durar bastante. Hay otros aromas que yo me tengo que aplicar más veces para poder sentirle el aroma. Yo ahora aquí quedo invadido este olor. Quedo invadido porque es intenso. Es intenso. Yo nunca lo he usado... Yo las botellitas las he probado así muy poquito. pero este aroma es intenso. Es como está especial como para una noche para salir una noche a alguna cena especial. Está especial este aroma. Está muy rico porque con un poquito va a marcar presencia. Se va a sentir. La gente te lo va a sentir el aroma. Va a ser como muy, muy, muy rico. Bueno, espero que les haya gustado chicas. Aquí les dejo mi otra adquisición que va a formar parte de mi colección de los Crisca. Igual tengo otro más. Otro Crisca más pero no se va a abrir ahora en estos momentos porque este va a ser la abertura solamente de uno de un toalette y de un perfume que es el que vamos a abrir ahora en estos momentos. Y después le estaríamos haciendo de los otros perfumitos que me quedan. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Llegó a la familia de los Crisca. Llegó para hacerme feliz. Así que vamos a pasar al otro perfume que les tengo esta noche. Bueno, chicas, de la otra fragancia que vamos a hablar en estos momentos va a ser de la familia Ilía que se encuentra por acá. Que en esta colección tengo el Ilía Secreto tengo el Ilía Dual pero ha llegado otro más a formar parte de esta familia. Lo vamos a buscar. Y está por aquí. Yo se lo estuve mostrando a ustedes. Este lo compré en ciclo 4. Este es uno de los deseos del año 2021 y que estoy muy contenta que pertenezca a la familia Ilía y me pertenezca a mí. Así que lo vamos a estar abriendo y vamos a estar hablando un poquito de él. Bueno, este es un Eau de Perfum. también tiene el sistema Braille aquí al lado. También acá tiene las instrucciones de uso. Aquí también aparece tipificado que lo que es. Dice que es un floral intenso. A ver, vamos a ver. Dice es una única fragancia que evoca la intensidad de las flores blancas envueltas por un dulce, conjunto de vainilla y almizcle y en perfecta armonía la delicadeza de notas ligeramente frutales, una fragancia enriquecida con ingredientes natural extraído de la paramela. Ya, vamos a estar abriéndolo para ver qué tan maravilloso este perfume. Bueno, contarle que es de 50 ml. En la anterior no sé si les dije pero era de 100 ml. Y aquí lo vamos a abrir. Ya le sacamos la y lo vamos a estar abriendo. La cajita es de color o no la puedo abrir. Es como color cafecito clarito y aquí tiene como un color crema y tiene unas letras de color como plateadas puede ser con el nombre Ilía y este es el Ilía tradicional Ilía tradicional por dentro así es como se ve vamos a estarlo sacando qué emoción qué emoción y es así como se ve miren qué lindo chicas qué lindo qué lindo qué lindo bueno el color de la botellita es como rosadito como rosa pálido y y su tapita es también como rosadita como rosadita oro sí sí puede ser rosadita oro ya lo vamos a estar abriendo y vamos a estar aplicando un poquito en mi mano y otro en la tapita me cuesta tanto abrir las tapitas bueno yo comentarle chicas que este yo ya lo estuve probando en los sachets porque yo tenía varios sachets de este Ilía entonces lo estuve probando en estos días y la verdad que desde ya les puedo decir que me encanta que me encanta y la gente que está cerca mía también me lo ha elogiado demasiado bueno vamos a poner un poquito acá ay exquisito exquisito vamos a poner un poquito en mi mano y de ahí vamos a estar hablando un poco de él para que se asente el perfume en mí ay qué maravilloso maravilloso es floral es floral saben que yo nunca pensé que me gustaran tanto los florales es que este es un perfume muy suave a pesar de que floral tiene una suavidad tan rica tan atalcadita que da gusto tenerlo en uno de hecho cuando tú te lo pones ya viene suave para ti y tú piensas que no lo vas a tener no lo vas a sentir durante el día y créeme que sí se siente y las personas que están cerca tuyo te lo sienten porque a mí me lo dijeron y yo quedé impresionada cuando me dijeron qué perfume andas trayendo que es tan rico y elegante ese quiero me dijeron imagínate imagínate bueno los acordes principales son floral blanco son afrutado dulce porque tiene algo de dulzura también es cítrico también tiene flores es avainillado fresco tiene rosas especiado y atalcado bueno bueno vamos a ver quién lo creó dice Ilia de natura es una fragancia de la familia olfativa floral frutal para mujeres floral frutal oh qué rico parece que esa es como la línea que yo me estoy yendo este último tiempo porque me está haciendo muy bien y no me incomoda nada es muy muy rico dice Ilia se lanzó en el 2015 este no es un perfume de ahora es antiguo pero yo no lo tenía yo lo quería tener y aquí estaba conmigo estoy feliz se nota mi felicidad ¿cierto? estoy pero demasiado feliz y dice que sus notas de salida vamos a verlas por acá sus notas de salida son frambuesas oh chiquilla es rico es riquísimo es riquísimo yo a mí me gusta en este último tiempo antes de seguir con sus notas me gusta como estar combinando el jabón que yo estoy usando con el perfume que me voy a poner para no cambiar mucho los aromas como de este nosotros no tenemos muchas cremitas o sea no tenemos la crema de este no la tenemos entonces hay que usar una crema un poquito dulce para no cambiarle el aroma al perfume cuando me pongo el perfume un poco más ácido más así como más cítrico no hay problema que me ponga una cremita más así como más más en ese estilo pero que se parezcan los aromas para no cambiar el aroma del perfume bueno ese fue un entremedio ya tiene grosella roja tiene limón lima ácida sí 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 tiene salida ácida tiene flor de azar de naranjo tiene bergamota que la bergamota es un limoncito tiene toronja pomelo rosado que es el pomelo bueno como notas de corazón las que van a permanecer en ti aquí vienen todos los frutales todos los frutales no disculpen todos los florales aquí vienen todos los florales tiene jazmín tiene gardemia tiene peonia tiene fresia tiene rosa y tiene lirio de los valles oh qué maravilloso chiquilla qué perfil este es un perfume muy elegante muy elegante chiquilla ustedes con un perfume así quedan bien paradas en cualquier lado mira yo lo veo como antes de pasar a las otras notas que no me puedo callar no me puedo callar es que es muy rico lo veo así como para una mujer así como ya que ya está como en la pirámide de Maslow pero está en la parte de arriba la persona que ya está autorealizada ya que ya está que ya hace lo que quiere y se siente como ella quiere y sin importarle nada y aparte que deja una frescura no deja algo a pesar de que no es súper potente se hace sentir pero de manera fresca de manera liviana por eso me gusta y te hace sentirte muy elegante me encantó bueno vamos a continuar miren lo que tiene chicas por eso que lo amo y todos los que tienen la batonca yo los amo porque tiene su dejo de vainilla si lo tiene ese es como que y a mí que no me gustaba la vainilla antes pero siento que los perfumes me acentan también mira tiene vainilla tiene batonca y la batonca ustedes saben que es lagomarina que tiene como aroma vainilla y tiene como aroma especiado también tiene notas amaderadas y tiene almizcle que es el que hace que el perfume se fije en ti y se permanezca por mucho tiempo en ti bueno ¿qué les pareció? a mí me encantó yo quedé pero fascinada con decirles chiquilla que este pasó de todos los perfumes que yo tengo de todos porque tengo bastantes pasó a ser uno de mis preferidos pasó a ser uno de los que en algún momento cuando yo ya esté trabajando me gustaría usarlo todos los días no lo quiero para así como para salir una noche porque para salir una noche hay otros más potentes más así como el que les muestra anterior pero este lo siento como para sentirte importante ahí sentada en tu silla de trabajo ojalá ojalá por así pero lo siento así muy rico muy rico y que no que no contamina a pesar de que no contamina en el sentido que no invade eso es lo que quise decir que a pesar de que es como que marca presencia pero te marca una presencia suave una presencia tranquila que es lo que yo quiero proyectar porque yo soy mea que saben pues soy mea así como muy intranquila entonces quiero que por lo menos el perfume me baje me baje el aceleramiento que yo tengo bueno espero que les haya gustado chiquilla con este vamos a terminar por favor por favor no se les olvide ir a ver a mi querida amiga Erika ella está conmigo haciendo este colaborativo y quiero que le vayan a ver qué perfume abrió ella no sabe qué perfume yo iba a abrir ni yo tampoco sé qué perfume iba a abrir ella así que yo terminando este video yo me voy pero corriendo a su canal a ver a ver el a ver su su perfume y a ver su impresión y todo lo otro son primeras impresiones chiquillas a pesar de que nosotros le estamos dando las notas y todo eso son primeras impresiones yo les voy a dejar puesto arriba cuánto tiempo duró en mí y todo eso porque yo no a mí me gusta que el abriendo perfume sea un abriendo perfume así que bueno no les puedo decir cuánto duró porque esto a pesar de que yo lo estaba usando en el sachet no es lo mismo que sentirlo de acá acá se siente incluso hasta más potente que en el sachet es que esos sachets que yo tenía son bien antiguitos igual capaz que estén hasta vencidos bueno chicas no les sigo más con el tema de lo mismo y espero que les haya gustado mucho no se les olviden ir a ver a Erika van a quedar los canales de ella y el mío abajo para que ustedes la puedan pasar a ver y nos estaríamos viendo en un próximo video abriendo perfume internacional o cualquier otra cosa internacional que estén muy bien chao chao bendiciones a ah 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 Gracias por ver el video.